de Huimanguillo, de Cárdenas, de La Venta, en fin, de donde usted nos esté viendo, mandamos un cordial saludo, besos, abrazos y apapachos a la distancia. Esperamos que ustedes se encuentren bien, en compañía de toda la familia, que ya estén contentos porque ya casi se acerca el fin de semana y la mayoría de la gente eso la pone feliz, yo no sé por qué, pero yo digo, luego los fines de semana es cuando tienen que lavar la ropa, limpiar la casa, pero en fin, hay que verlo por el lado amable. Y el día de hoy tengo una invitada de lujo, vamos a hacer una receta exquisita, deliciosa, muy típica, muy tradicional de nuestro estado. Nos siguen manteniendo fit aquí en este canal, seguimos comiendo pescado, pura proteína, puros omegas y eso es muy bueno para nuestro organismo. Así que les voy a presentar a una niña muy linda, querida y consentida de aquí, de este programa así de fácil, Ivonne Arechiga. Hola, muchas gracias, qué bonito recibimiento. Bonito recibimiento, ya te extrañábamos. Ahora sí les creo. No, como siempre, mi querida Verita, es un placer poder estar aquí hoy con ustedes y compartir una receta muy tabasqueña, porque orgullosamente tabasqueña, ¿verdad? Y también queremos compartir los nutrientes y los productos tan ricos que tenemos en nuestro bello estado y por eso hoy vamos a trabajar con una deliciosa cremita de plátano macho caramelizado. ¿Qué te parece, Vito? Ay, qué rico, se antoja eso, Ivonnecito, eso se ve riquísimo. Y este que sobre todo vamos a utilizar los productos de aquí, como dices tú, que son muy típicos, tradicionales en el consumo de los tabasqueños, el plátano, la hoja de momo, ¿no? Hoja santa. Hoja santa. Bueno, en algunos lugares, fíjate que de pronto me preguntan qué es el momo, ¿no? En algunas regiones la conocen como acuyo, como hoja santa, pero bueno, aquí en Tabasco le llamamos momo. Momo, así es. Entonces, vamos a usar muchos ingredientes tradicionales, Verito, para resaltar nuestra gastronomía tabasqueña. Vamos a usar quesito de hoja, el plátano macho. ¡Uy, qué rico! Digo, que yo sé que en este momento muchos productores están batallando con el plátano macho, pero ya cuando abunde vamos a poder usar todavía más recetas. Otra vez, así es precisamente eso que tú comentabas, la otra vez no sé dónde andaba yo, yo creo que en el mercado, me dicen, no, dice, está escaso, han estado batallando los productores de plátano. Así es, fue un sector también muy afectado, pero bueno, hay que echarle ganas y ánimo porque eso es lo importante, la actitud. ¡Claro! La actitud. El otro día yo compartía ahí en las redes sociales, dice que la actitud es como cuando un carro, la llanta ponchada, si tienes una mala actitud, no vas a llegar a ningún lado, tienes que cambiar la llanta, ¿no?, para que puedas llegar a cualquier lugar. Pero si nos quedamos enfrascados así, ahí nos vamos a quedar. Claro que sí, sí me tocó ver esa publicación, me animó durante el día, Berito. Así que tienes muchísima razón, lo importante es la actitud. Exacto, la actitud, así no me está llegando el atisná, decimos aquí, aunque estemos así pasando a veces bache, bache, que casi no hay baches aquí. Claro. Donde estemos pasando cualquier problema, cualquier circunstancia difícil, nosotros tenemos que tener una buena actitud ante la vida, eso es lo que nos va a dar la salida, eso va a hacer que se cambie bien nuestro día, que todo lo hagamos placentero, agradable. Y si ustedes ya están listas en casa, señora, señor, con la receta, vaya buscando su dispositivo móvil o lápiz y papel, lapicero, lo que usted quiera, para que vaya anotando esta deliciosa receta. ¿Con cuál te parece que es la de la crema? Vamos a iniciar con la cremita. Con la cremita, muy bien. Aquí tenemos para la crema de plátano, vamos a utilizar, voy a empezar a adictar y ya al ratito, de todas maneras se la ponemos y usted ya la toma la captura. Para la crema de plátano macho, harina 15 gramos, ahí está apareciendo, 15 gramos de harina, mantequilla 20 gramos, pimienta 2 gramos, de ahí tenemos sal refinada 5 gramos, leche, tenemos también un litro de leche, un plátano macho, azúcar mascabado, unos 30 gramos, queso de hoja, 30 gramos. Tómenle ahí, tómese su tiempo, tómene la captura o vaya anotando los ingredientes. Así es, Berito, la receta está bien detallada para que puedan obtener aproximadamente un litro y medio de crema, entonces eso rinde para 4 o 5 personas, dependiendo también el bowl, no se vayan a servir en el bowl grandote para el caldo, o sea, es una entradita, entonces, 4 o 5 personas es más o menos esta receta y los ingredientes son muy importantes, si no los pueden pesar, al menos con una cucharita, una cuchara pesa aproximadamente 15 gramos, entonces, para que se den una idea de las medidas, más o menos, entonces, esta receta está para que el litro no les quede tan ligero ni tan espeso y puedan tener una buena consistencia de crema, entonces, por un litro de líquido, en las cremas utilizamos aproximadamente de 15 a 20 gramos de harina para que nos quede una consistencia correcta, dependiendo también, si usamos un queso, entonces, nos va a quedar un poquito más espesa, pero si nuestro producto es más ligero, entonces, le tenemos que añadir un poquito de harina. Así es. Entonces, aquí vamos a ir viendo la consistencia que va a tomar nuestra crema y, para empezar, vamos a poner un sartén previamente caliente y le vamos a incorporar los 20 gramos de mantequilla. Perfecto. Con una cucharita vamos a cortar aquí nuestra mantequilla que ya dejamos un ratito fuera del refrigerador. Ok. Qué rico se va a sentir el sabor. Yo ya la quiero probar, ¿verdad? Imagino que... Fíjate, Berito, que un secreto que comentan en la gastronomía francesa es que para todos los platos se tiene que usar mantequilla y más mantequilla. O sea, siempre le da muchísima textura, sabor y a mí en lo particular me encanta. O sea, la mantequilla siempre ayuda a potencializar los sabores de nuestras preparaciones. A diferencia de la margarina, es más beneficiosa la mantequilla. Entonces, sí se recomienda en casita utilizar mejor mantequilla que es de origen más natural. Así es. Entonces, vamos a esperar a que nuestra mantequilla se derrita bien. Y de este lado tenemos nuestra harina, es harina de trigo. Y también se la vamos a incorporar aquí a donde está nuestra mantequilla derritiéndose. Vamos a ir juntando el resto de nuestros ingredientes. Es la leche, un litro de leche aproximadamente. Bueno, si ustedes quieren un poquito más de crema, le agregan un platanito y medio más. Pero la verdad es que uno de este tamaño, mire, está bien bonito, está madurado de forma natural, tiene un toque bastante dulcecito. Entonces, de este tipo de plátano es el que vamos a utilizar para nuestra receta. Eso iba yo a preguntar, enfatizarle a la gente. Si a ese plátano hay gente que dice, yo así ya los tiro. No, hombre, aquí en Tabaco no desperdiciamos nada. A mí me encanta ese, el más maduro, es riquísimo. Bueno, como dices tú, fritito, y si le pone mantequilla, y si le pone crema, queso, Dios mío. Buenísimo, es nuestro manjar. Horneaditos, horneados, o cuando hacen las carnes asadas, van a hacer sus parrilladas, perdón, las fresas dicen parrilladas, ¿verdad? Este, le ponen, las ponen asar y delicioso, qué cosa. Eso es un manjar, ay, con chicharroncito, ¿cómo lo ves aquí? Ay, buenísimo, ya aquí nos dicen en el foro que con chicharroncito, ¿no, hombre? Así es. Para cuidar la dieta. Exactamente. Ay, Dios. Verito, aquí estoy haciendo una preparación que en la gastronomía le llamamos roux. Hay diferentes tipos, está el rubio, hay uno más oscuro. Si vamos a hacer una crema blanca, en este caso como la de plátano macho, vamos a dejar que nuestro roux tome esta tonalidad así, como doradita. Exactamente. No dejamos que se queme, entonces, para esto lo vamos a mostrar. Como ver, y una vez que se ha espesado, vamos a incorporar nuestra leche. Ah, ok. Que esto va a ir haciendo el efecto de, el espesado, ¿no? Ok. Va a ayudar a que vaya tomando textura nuestra crema. Entonces, se lo vamos a ir incorporando poco a poco para que se vaya integrando en la leche, ¿no? Ok. Entonces, sí, bocita, primero hacemos la mantequilla y la harina y no importa que se vean así. No, 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 ahorita lo vamos a ir desolviendo con ayuda del batidor globo. Sí, para que no se espanten en casita, ¿no? Y dice, ay, se me empelotó, se engrumó, se hizo piedra. No, el chiste es hacerlo así. Exacto. Aquí la sugerencia es que lo hagan en un sartén más reducido para que puedan mezclarlo con mayor facilidad. Entonces, si vamos viendo, Berito, cómo va tomando textura. No, ya cambió la textura. Exactamente, o sea, tenemos que disolver perfectamente los grumitos de harina y es así como este le va dando esa textura, ¿no? Como de crema. Entonces, aquí nosotros tenemos que fijarnos qué tan espesa o qué tan ligera queremos nuestra preparación. Y, bolsita, esa que nos estás preparando ahí es como llamamos también para la bechamel, la famosa bechamel. Es correcto, Berito, ya has puesto atención a las clases. Es correcto, Berito. Esta es la base de la salsa bechamel que utilizamos para el resto de las cremas o para una salsa blanca. Por ejemplo, si quieren hacer una salsa de vino blanco, una crema de queso, de champiñones. Esta es la base de la salsa bechamel, es la salsa blanca. Entonces, agregamos más líquido y vamos incorporando todo perfectamente con nuestro batidor de globo. Siempre va a ser un poquito más fácil. Sí, sí, el globo, ese batidor es especial para todos los grumitos y poder incorporar bien o disolver. Es correcto, Berito. Bueno, y de este lado vamos a ir cortando nuestro plátano macho, que es el que le vamos a poner a nuestra preparación. En lo que vamos dejando que eso vaya cocinándose un poquito más. Agregamos el resto de líquido. Ok, quieres que le vaya... Sí, sí, me ayudas a batirlo. Sí, claro que sí. Entonces, voy a ir pelando el plátano. Sí, sí. Pues mira, aquí yo utilizo una técnica muy sencilla para cortarlo. No nos complicamos, le hacemos un cortecito en medio y obtenemos todo nuestro plátano. Muy bien. Y este es más fácil siempre de quitarle la cáscara, ¿no? Exactamente. Sí, a veces cuando ya está muy maduro, la cáscara tiende a pegarse, pero... Sí, sí. Bueno, nada que no se solucione con paciencia. Exacto. Bueno, entonces, voy por un sartén, Berito, para... Ajá, ahorita te lo paso yo lo que sí quieras. Sí, claro. Órale, mueve, ahora se quedan con ella de este lado. Ahora relevamos. Ándale, ahora regresamos de este lado. En la que ya te gustó otro sarténcito para que podamos sacar, freír los plátanos. Es correcto porque los vamos a caramelizar. Para este proceso, el plátano se va a dejar en cocción con mantequilla, un poquito de azúcar mascavado. En la receta les marqué más o menos 30 gramos. Bueno, esto ya es a consideración de ustedes qué tan dulcecita quieren su crema. Entonces, vamos a dejar el plátano en pequeños cubitos con la mantequilla y el azúcar mascavado a fuego lento. Muy bien. Entonces, voy a ir sazonando la crema, le voy a agregar pimienta molida. Así es. Que a mí me gusta que sea granulada, o sea, que sea la pimienta que se puede sentir, grado 2. La pimienta que es muy molida, que está muy finita, tiende a tomar otro sabor. Entonces, en esta todavía se percibe el sabor casi natural de la pimienta. Vamos a agregar también el toque de sal para ir ficando los sabores. Una vez que incorporemos el plátano macho, vamos a agregar sal y le vamos a agregar un toque de ajo molido. Así es. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Claro que sí. Pues vámonos a una pequeña pausa y regresamos así de fácil y así de rápido. Les dijimos que merecemos lo mismo. Acceso a la salud, alimentación y transporte seguro. Les dijimos que necesitamos tener las mismas oportunidades laborales y los mismos salarios. Pero no nos escucharon. Así que con fuerza, este 6 de junio, en las hornas se los vamos a volver a decir. Fuerza por México garantiza leyes y programas de apoyo que darán bienestar a la mujer. Que hable México. Todas somos Fuerza por México. La Cuarta Transformación se siente en todo México, en cada hogar, en cada sonrisa, en la semilla que toca nuestra tierra, en la mirada de los más sabios. La transformación se siente en nuestra historia y en el futuro construyéndose con más oportunidades. Se siente en cada calle segura, en cada sueño alcanzado y en el combate a la corrupción. La Cuarta Transformación se vive y se puede ver. Morena. Vota por las diputadas y diputados federales de Morena. En el PRI queremos que México crezca. Que las mujeres vivan seguras. Que los jóvenes sigan estudiando. Que las y los mexicanos tengan salud, medicamentos y estabilidad. En el PRI trabajamos por las mujeres, por los jóvenes, por los estudiantes, por los adultos mayores, por las familias de México. PRI. El Partido de México. En esta elección, México tiene tres opciones. No dos, como nos quieren hacer creer. Una, la del PRI y el PAN. Los eternos enemigos que ahora son aliados. Ah, más el PRD. Otra, la de Morena, que se alió con el Partido Verde y Elba Ester. Los mismos que antes estaban con Calderón y luego con Peña Nieto. O la nueva, un movimiento ciudadano que propone hacer la evolución mexicana para avanzar hacia un mejor futuro. Danos la oportunidad. Sigue el movimiento. Movimiento Ciudadano. La pandemia no fue culpa de Morena. No haber reaccionado de forma rápida e inteligente, sí lo es. El PAN propone un seguro universal que te proteja de cualquier enfermedad con atención médica y medicinas gratuitas. Exigimos vacunas para todos los mexicanos sin chantaje político. Con el Plan Prevenir, crearemos el mayor sistema de medicina preventiva, registrando y monitoreando pacientes con enfermedades crónicas. Cambiemos. México nos necesita a todos, sanos y fuertes. Vota PAN. La vacunación en México está avanzando. Cada día son más las doctoras, enfermeros y adultos mayores que ya se protegieron contra el COVID-19. Y en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de más vacunas. Ya entregamos los primeros 50 millones de pesos para que las vacunas sigan llegando de forma gratuita a todo el país. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena. La esperanza de México. La cocina y el estilo van de la mano. Y en dulce y salado sabemos combinarlos. Regala este 10 de mayo uno de nuestros mandiles con diseños exclusivos para que las mamitas luzcan su estilo propio. Cada uno de nuestros diseños es elaborado por manos mexicanas con materiales de máxima calidad y 100% algodón. Ideales para repeler manchas y líquidos. ¿Quieres conocer todos nuestros modelos? Envíanos un inbox o comunícate al 937-120-9497 o al 9931-770975. Así vas a cocinar los mejores platillos podrás encontrar. Muy bien, con esas deliciosas imágenes, porque no podemos decir otra cosa, está aquí nuestra querida chef Ivonne Arechiga, que ya tenía tiempo que no nos visitaba. No es cierto, mi niña linda. Y nos ha traído un platillo, una preparación muy tradicional, muy típica. Vamos a hacer una deliciosa crema con plátano macho. Caramelizada. Caramelizada. Perdón, ese es el toque, el feeding del día de hoy caramelizada. Ahora sí, bolsita, síguenos explicando. Bueno, pues como les comentaba en el bloque anterior, vamos a incorporar nuestros plátanos machos en el sartén con bastante mantequilla para que se vayan caramelizando. Y le vamos a dar este toque dulcecito con el azúcar mascabado. Entonces vamos a incorporar bastante azúcar que cubran bien nuestros plátanos machos y ahí vamos a ver cómo va tomando esa tonalidad. Exacto. Caramelo. Caramelo. Así es, Berito. Entonces, recuerden la mantequilla, esperamos a que se derrita bastante bien en el sartén y ponemos nuestros plátanos. Le vamos dando vuelta para que no se nos quede más de un lado que de otro, sino queden uniformes. Perfecto. Como dices tú, la mantequilla nos ayuda a potencializar los sabores. Es correcto, Berito. Además, nos va a ayudar para que nuestros plátanos se caramelicen bastante bien y van a tener un sabor muy consistente. Lo van a tener que hacer en casita y que nos compartan sus fotos, ¿no, Berito? Exactamente. Sí, yo siempre digo, hay gente que sí me manda. Ya estamos sentados viendo el programa, donde están anotando las recetas o siempre nos mandan lo que están haciendo en casita. O sea, ahorita se me ocurría de pronto, ya me voy a empezar a debarazar la receta. Porque a veces hay gente que luego es muy fitness, muy fit. Claro. Y que no, yo no uso la mantequilla, yo no uso el aceite, yo no uso esto. Entonces, está ahorita pues muy de moda, podemos decir, que es algo que anteriormente no se utilizaba, lo que es el aceite de coco. Ah, claro. Se le podría echar un poquito, ¿no?, una cucharadita y freírlos en eso. ¿Qué te parece coco y plátano? O sea, sí, combina, ¿no? Sí, sí, sí le va. O sea, cuando se pongan creativos como Berito, que la verdad está buenísimo, que echen a andar sus ideas en la cocina, piensen en si estos sabores me suenan como que sí combinan. Que combinan. Y ahí tienen la respuesta. Si dicen, no, está como que medio extraño, pues le variamos un poquito. Pero coco y plátano definitivamente es una excelente combinación. Y además el aceite de coco le va a dar un sabor bastante rico. Y como tú dices, Berito, es una opción más ligera, más light. Bueno, pero si este es su gustito culposo de la semana, adelante. No, como dicen, no es todos los días, no vivimos en esa alimentación. Pero si a lo mejor usted lo está cambiando, su régimen alimenticio, o le tienen prohibido ciertos productos, ciertos ingredientes, pues lo que puede hacer, podemos añadir, es decir, cosa de irse le ingeniando. Aquí ya nos van dando la pauta, los ingredientes, la receta secreta y ya nosotros probamos. Y ya si alguien quiere inventarla y desbaratarla, pues bueno. Yo nada más decía. No, perfecto. La idea es eso, que en casita puedan tomar ustedes las bases. La que huele delicioso, ¿eh? Para crear en la cocina, consentir a la familia, al novio, al esposo, al otro novio. Ah, exacto. Ah, de cierto, nada, nada. Estamos jugando. Berito y yo sabemos que es broma, ¿verdad, Berito? Así es, así es. Aquí en Tabasco ni somos así. Ni somos así, nos portamos re bien. Nada, nada. ¿Verdad, chicos? Dice Gaito, claro. Bueno, aquí estamos, todavía es completita. Bueno, Berito, miren, en casita también, qué color tan bonito han tomado los plátanos. Exacto, ahí estamos viendo, apreciando el panzaje. Vamos a agregar también azúcar mascabado de este lado. De el otro lado. Para que todo sea uniforme. Ay, qué rico, ya la quiero probar. Hasta parece que vamos a hacer un poste, pero vamos a hacer una preparación salada. Perfecto. Y que ya comentó otra cosa. Igual ahí va la otra, porque luego van a decir, también puede ser que los metan al hornito, a un hornito también, ¿verdad, Lono? Perfecto, sí, claro, claro que sí. Pero en el sartén le damos el sellado. Claro, exacto, el sellado. Este sellado bonito que estamos buscando para que nuestra crema... No me voy a interrumpir. No, 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 al contrario. Vas a ver de qué color bonito va a quedar nuestra crema. Va a quedar como de un amarillito ahí, como el oro. Porque este al final, ¿cómo le llaman? Pues el oro verde. El oro verde, delicioso. Bueno, pues ya tenemos los plátanos. Y de este lado, en la licuadora, ya tengo la crema que hicimos antes en el sartén, que es nuestra salsa blanca o la salsa bechamel. La salsa blanca, salsa bechamel. Entonces, aquí voy a incorporar ya los plátanos. Miren qué bonitos quedaron. Preciosos. Doraditos. No los voy a cocinar tanto, porque todavía va a llevar una segunda cocción. Ok. Cuando se licúe y lo llevemos de nuevo al sartén. Entonces, los vamos a ir incorporando uno por uno, con mucho cuidado. Y además, ¿sabes? Ahorita que están los niños en casa, Berito, se me ocurre que pueden, con mucho cuidado, ir adentrándonos en la cocina para que no se aburran, se distraigan y aprendan nuevas recetas. Ahora que están los niños en casa. Sí, fíjate que a los niños se les motiva mucho, ¿eh? Cocinar. Y siempre son, pues, inspiración de lo que ven de sus papás, ¿no? También. Claro. Bueno, voy a llevar a licuar esto. Perfecto. Con mucho cuidado. Así es, dice Ivonne. Ahora no me volteen a ver, dice Ivonne. ¿Qué tal? Por si ocurre algún accidente. Todos los chefs, le tienen miedo a la licuadora. Este ya lo puedo retirar de acá. Ahí vamos a incorporar la cama. Ok, perfecto. La voy a retirar tantito para que... Ajá. Ok, perfecto. Yo te ayudo a poner un poquito más de mantequilla. Aquí está. Y listo, diría. Listo. Sana y salva. No ocurrió nada hoy. Oye, dice Ivonne, dice Ivonne, no me van a enfocar, por favor, cuando vaya a estar... Y dicen, no, enfócala, hice la licadora. Bueno, aquí agregamos un poco más de mantequilla porque la mantequilla es un gran secreto, ¿no? En la cocina. Sí. Entonces, tenemos ya aquí el caramelizado, el sabor del plátano también y esto va a potencializar nuestro sabor en la crema. Y como les comentaba, ya tenemos... Oye, es que bárbaro, se ve genial esta. Esta sí no se me había ocurrido. Esta es una crema de lujo. Hasta si van a hacer una comida tabasqueña, cuando tengan visitas, esta es una gran opción. Entonces, vamos a incorporar la preparación que ya hicimos. Esta es nuestra crema. Miren eso, vámonos. Esa crema hoy sí me pasaron el extraño, ¿no? Y recuerden, con ayuda de un batidor globo, vamos a ir integrando. Recuerdan que en la receta dijimos que llevaba poquita harina, es justamente porque todavía nuestros productos ayudan a espesar. Los demás ingredientes. Exactamente. Exacto. Ayudan a espesar nuestras cremas, nuestras preparaciones, por eso tenemos que ir midiendo. Exactamente. Muy bien. Pues ya saben, ustedes sabían que hacía esta nueva opción. A lo mejor ustedes van a decir, yo ya la había hecho, ¿no? Yo ya lo sabía. Porque sí, ¿no? Falta quienes ya la hayan hecho. Pero, pues la verdad, yo no sé si no la había probado hasta hoy. Y les voy a decir qué tal le quedó ahí boncita a esta crema de plátano. Y sabes qué, si no desperdiciamos los plátanos, es lo que me gusta. Ahí sí tiene que ser, nos recomiendas que sea de ese grado de nivel de maduración el plátano. Sí, Berito, por el tema del azúcar. Ok. O sea, porque le va a dar un sabor dulce bastante rico. Si está muy maduro, perfecto. Pero si está verde, entonces ya tiende a tomar otro sabor. Sí, va a dar otra textura. Nos vamos a hacer ya guisado verde. Exactamente. Entonces, mira cómo ya agregándole un poco más de líquido, pueden agregarle leche, le pueden agregar un poquito de agua o incluso fondo de pollo o algún fondo de ave que tengan. Entonces, para darle esta textura, es lo que les comentaba en la crema. Entonces, es muy importante, mira, la textura. Entonces, cuando se va cocinando, pues todavía tiende a espesarse un poquito más. Ok. Entonces, le damos el toque final, agregamos un poquito de azúcar mascabado, pimienta negra molida. También se le agregó. Exactamente. Y una pizquita de sal. Bueno, en la receta les puse cinco gramos más o menos, de tres a cinco gramos. Entonces, para que vaya bien sazonada esta crema de plátano macho caramelizado, Berita. Qué rico. Si la hacen en casita, mándenos sus fotos. Vamos a estar muy contentos de ver qué tal les quedó. Sabemos que en Tabasco cocinan las señoras riquísimo. Bueno, y también los señores. Sí, no, ya. Tanto hombres como mujeres tienen, la verdad, que muy buen sazón. Yo, de hecho, ya les dije, ya les hice un reto, porque luego me presumen que los señores están sentados viendo el programa y que no se lo pierden. Entonces, les dije, señora, ahora ellos se comprometen a cocinar, mándenos la foto donde los señores están cocinando. Sí. Es más, todo nuestro equipo de aquí al Estaflego, oye, esa la voy a hacer, se ve buenísima, me consta. Ya le voy a preguntar, voy a pasar lista a ver quién de la han hecho. Ándale, a ver quién sí está tomando nota. Pues, Berito, ya tenemos aquí nuestra crema de plátano macho. Así es. Vamos a presentarla, ¿te parece? Sí, en la hora que tú nos digas. Y en lo que antes que las ideas, fíjate que quería preguntarte, yo observo mucho en tus recetas, eres amante del plátano, del oro verde y en tus preparaciones, porque al rato quiero que me platiques de las pizzas, todo lo que tú haces, de lo que estás ahorita. Bueno, así es tu modo vivendo, ¿verdad? Sí. Para que te podamos apoyar y haces una deliciosa pizza que trae plátano. Es correcto, Berito. Esta pizza de plátano macho, les vamos a contar en un momento de qué está hecha. Así es, pues vámonos a un corte y regresamos así de fácil. Vamos a cocinar los mejores platillos, podrás encontrar. El Poder de la Mujer, espacio en el que se difunden temas relacionados con las mujeres, apoyados por especialistas que ayudan a enriquecer el contenido y además se presentan cápsulas y entrevistas con mujeres para conocer de viva voz sus experiencias personales y profesionales. Acompaña a Isabel Texan los sábados a las 4 de la tarde por la señal de Televisión Tabasqueña. La cocina y el estilo van de la mano y el dulce y salado sabemos combinarlos. Regala este 10 de mayo uno de nuestros mandiles con diseños exclusivos para que las mamitas luzcan su estilo propio. Cada uno de nuestros diseños es elaborado por manos mexicanas con materiales de máxima calidad y 100% algodón, ideales para repeler manchas y líquidos. ¿Quieres conocer todos nuestros modelos? Envíanos un inbox o comunícate al 937-120-9497 o al 9931-770975. Cuidado, ayudemos a prevenir la quema de pastizales e incendios forestales. Si detectas algún incendio en terrenos baldíos o campo abierto, avisa de inmediato a Protección Civil. Si eres dueño de un lote baldío, mantener limpio el lugar evitará los incendios y protegerá tu patrimonio y el de tus vecinos. Tirar botellas de vidrio, colillas de cigarro o cerillos son solo algunos de los causantes de este tipo de accidentes. No pongas en riesgo tu vida ni tu patrimonio. ¡Experimenta, descubre y diviértete! Un programa para niños, niñas y toda la familia. No te pierdas Asombrosamente Papagayo. Todos los sábados a las 9.30 de la mañana por Televisión Tabasqueña. ¡Hola, soy Mónica! ¡Hola, soy Daniel! ¡Y yo soy Carla! ¡Bienvenidos a Asombrosamente Papagayo! ¡Suscríbete al canal! Así de fácil vas a cocinar los mejores platillos podrás encontrar. Muy bien, estamos de vuelta en su programa Así de Fácil, esperando que tengan una excelente semana. Espero que les haya ido bien todavía, ya merito, falta un día más para que se acerque bien el fin de semana, pero pues la gente ya está disfrutando, se ponen contentos, alegres. A mí cualquier día me pone alegre, casi no se me nota, dice. Pero yo le invito es para que tengamos, nosotros tenemos que contagiar a la gente con nuestro ánimo. Y te quiero pasar unos saludos en lo que nos vamos con la otra receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buen día a ver los saludos desde Cárdenas, Tabasco, de Zuli, como no, de los marinados, Morena, Chelly. Saludos, bendecido día. Muchas gracias. ¡Helio Osorio! Un besito, doña Helio Osorio, que Dios la bendiga. Es nuestra cocina de las tradicionales. Ya doña Helio está en las redes sociales, en el Facebook. Ya hace sus transmisiones en vivo. Un beso, señora Eli. De verdad, eso me da gusto ver. Ya las mamás están más metidas en el Facebook, en las redes sociales que los chamacos. ¡Ay, padrísimo, Berito! Que se vayan también actualizando para que estén en tendencia. Así es, guapísimas. Se ven lindas a través de la transmisión. Y ocupar las redes para algo bueno, ¿no? Algo positivo. Y ellas se motivan, comparten mensajes positivos, memes. También tenemos a Pati Hernández. Buen día y nos manda un besito. Mari MCH. Buenos días. Lorena Ávila está viéndonos ahí a través de las redes sociales. Tenemos unos más a través del WhatsApp. El doctor Marcos Chico, como siempre. Saludos al programa. Así de fácil desde la capital de Texas. Y un gusto ver a la chef. Y ya tenía sus meses que no venía. Y esta chef, si supieran, qué bárbaro. Nada más me ando espantando, diría. Berito, buenos días. Saludos a la chef, a todos en el programa. Yo tengo plátanos maduros y solo se me ocurrió rellenar. Pero haré crema, a ver qué tal me sale. Pues ya ven, miren, otra receta. Eso es lo bueno del programa, que vayamos enriqueciendo, ¿no? Claro que sí, buenísimo. Ojalá les quede deliciosa esa crema. Bueno, y los platanitos rellenos igual que... Ay, sí, ¿no? Hormeaditos. Como dijeron, aquí en el staff, los chicos, toda la producción de tras de camas, dicen horneaditos con cheese de chicharrón. Ay, sí. Tanto, Dios. Y les estamos dando estos tips porque se acerca el fin de semana. Claro. Entonces, la gente, por lo regular, los fines de semana hacen sus carnes asadas, lo prenden en el horno. Y es típico. Yo voy y me peleo, busco lo más maduro. Perfecto, es que así debe ser, Verito. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer, mi niña linda? Bueno, mira, de este lado puse unos platanitos en cubitos para decorar nuestra crema. Oh, perfecto. También los vamos a caramelizar para ponerlos al final, ¿no? Para que tengan nuestro plato y un toque coqueto. Vamos a empezar con otra receta muy tabasqueña. Muy bien, acá tenemos. Yo sé que en casita todos tienen una versión. Yo les voy a dar una versión que a mí me gusta mucho. Muy bien. Como tipo la mostaza y bastante ajo, porque me fascina el ajo. Qué rico. ¿Te parece si voy dando los ingredientes? Claro que sí. Para nuestro siguiente platillo es pescado empapelado. Oye, qué bien, es otra nueva versión. Sí. Bueno, ahí les va. Filete de tilapia o de robalo o tengo allá que también me parece que venden. Sí. Hay uno que ustedes venden en el supermercado. Si lo pueden conseguir en el mercado, ahí está, mire. Si lo pueden conseguir en el supermercado, en el mercado, consumimos local y visitamos a nuestros amigos del mercado, mucho más rico. Ok, tenemos filete de tilapia o de robalo o del que ustedes quieran. Tenemos pimientos, 30 gramos. Tomate, 30 gramos. Y ahí tenemos cebolla morada, 15 gramos. Cebolla blanca, 15 gramos. Aquí está la aceituna también, 10 gramos. Cebolla blanca, cebolla morada. Mayonesa, 30 gramos. Mostaza, 15 gramos. De ahí tenemos sal refinada, 5 gramos. Ajo en polvo, 3 gramos. Pimienta negra. Molida, 1 gramo. Salsa inglesa, 15 mililitros. Momo, 2 hojas. Papel aluminio, 30 centímetros. Hasta los centímetros nos di boncita. Y si es un robalo grandísimo, pues todo el rollo, los 10 metros de papel aluminio. Todo el rollo se lo llevan. Exacto. Recuerde que las porciones que aquí nos dan nuestros chefs, nuestros invitados, a veces dependiendo para un platillo. Pero si ustedes son más personas, nada más va a doblar. Es correcto. Esta porción es para una persona. Entonces, ya para que usted tenga cita, pueda triplicarla, aplicarla o hacerla por 10, por 20. Así es, Iboncita. Entonces, vamos a empezar, Berito, para ir haciendo nuestro pescadito empapelado. Y fíjate que les recuerdo que hace ya un tiempo también estuvimos colaborando en un proyecto padrísimo del bagre armado. Entonces, este pescado es muy bueno, muy rico, nutritivo. Y también lo pueden utilizar para hacer esta versión de pescado empapelado. Pues el robalo, tilapia, bagre, tengo ayaca, pero no el pescado comercial del súper. Ese es el único que no pueden usar en esta receta. Sí, la verdad es porque le da otro sabor. Oye, yo no había probado la trucha. Qué rico es. Buenísima. Es que va raro. Esa es la trucha, por eso con este ponte trucha, ponte rico, ponte... En el Estado de México es un plato típico de la trucha. Sí, sí. Y queda maravillosa. No, y tiene una consistencia en la carnita, todo. Está muy, muy bueno. Este, pues ya saben ustedes. Entonces, cualquier, eso es lo que decíamos, consumimos local. Mandamos saludos a nuestros amigos del Mercado Pinozares, de La Sierra, de Tamunter, de Atasta, quienes varias veces nos sintonizan y nos están siguiendo. Y este, y la verdad, un beso enorme, un abrazo. Que es donde más rico se come. Exacto. Es el corazón de una ciudad, los mercados tradicionales. Para quien no va al mercado, no desayuna los fines de semana en el mercado. De todo. Y si no se llevan unos churros, no va al mercado, ¿verdad? El postre no puede faltar. Exacto, no puede faltar. Pues vamos a empezar. Claro que sí. Bueno, lo primero que vamos a hacer es... Si quieres, permíteme la cuchara, en la hora que te vaya moviendo tus platanitos acá. Los platanitos con nuestra pinza. Voy de este lado por nuestros 30 centímetros. Claro que sí, ándale. De papel aluminio. Lo bueno es que te dice de 5 años. Le digo a Ivoncita, nuestra chef, le digo, oye Ivoncita, y si traen el robalo, y si es un pez de lagarto. Bueno, aquí con ayuda del cuchillo vamos a cortar el papel aluminio, que es más o menos lo que vamos a utilizar para poder envolver nuestro filete de tilapia. Yo traje tilapia, porque también me gusta mucho el sabor de la tilapia. Sí, bueno. El robalo quizás es un poquito más fuerte en sabor, pero también me fascina. Pero vamos a usar este filetito de tilapia. Y lo primero que vamos a hacer, mira de este lado, tenemos nuestras hojas de momo. Me encanta el sabor del momo. Podemos hacer tantas preparaciones que incluso fíjate que se me había ocurrido traer una infusión para hacer un tecito de momo o hasta un agua fresca de momo con limón. ¡Vámonos! Sí, ya. ¿Cómo, momo? ¿Vamos a tomar momo? Ay, se quiere decir la sed ya. Como no ha venido, ahorita vino arrasando. Todas las recetas que he dado las voy a dar ahorita. Así es. Vino como salía arrasando. Claro. Sí, no, la verdad que queda muy rica, Berito. Un agua fresca de momo, además que ahorita tiene mucha tendencia en las casas a hacer preparaciones a base de momo. Claro, y ahorita con todo lo del sistema inmunológico y con lo del COVID, se mandaban a hacer hasta cataplasmas de hoja de momo. La verdad que tiene muchísimas propiedades. Eso conversábamos la otra vez, que gracias a Dios en Tabasco, somos una tierra muy fértil y la mayoría de las plantas son medicinales. El matalí, el maguey, es este, como ahora sí, como penicilina, es este, la verdad, antiséptico, la hoja de guayaba, todo, el calito, todo lo que se da en Tabasco, la verdad. El oreganón, todo, 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 ya para qué mencionar. Para que estemos sanos y fuertes. Exactamente. Y vamos a comer mucho. Así es, exactamente. Bueno, Berito, pues en esta receta vamos a primero poner la hoja de momo, una hoja de momo extendida, pueden ser dos, si las vemos muy chiquitas, por si tenemos un filete muy grande de pescado. Entonces, con ayuda de la pinza, voy a colocar, recuerden siempre, en cocina, bueno, si están en confianza, con las manitas. Claro, y si compras lo mismo de la casa, pues ya saben, con las manos. Exacto. Sale más rico. Claro, el saborcito. Sí, es el toque de las manos. Vamos a salpimentar nuestro filete de tilapia, vamos a agregar pimienta granulada, o hasta incluso si tienen la pimienta tabasco, recién molida, se la pueden agregar y todavía le van a dar más sabor. Ajo molido. También, si quieren agregar el ajo natural, bien picadito, o la pastita de ajo, se le esparcen a todo el filetito. Bueno, esto lo voy a hacer por ambos lados, porque a mí me gusta que todo tenga bastante sabor, o sea, cada pedacito que te lleves al bocado, que tenga bastante sabor. Así es, entonces, bueno, voy a incorporar primero todos los vegetales que le vamos a agregar a nuestro filete. Ok. El tomate en rebanadas. Ajá. Aquí pueden ser rodajas circulares, hacia la mitad. Ya le aprendí burdas, este, luego no sé cuál me dijo ayer ahora el chef, este, Héctor, y me dice, no, vamos a hacer este corte así. Ahorita ya todos son terribles, se han peleado, todos vienen dando todo su lenguaje, ajá, sí, su lenguaje de chef. Acá todos me han venido muy caché, todos nuestros chefs. Ya ves, es que hay que reponer, hay que reponer los días. Sí, sí, qué bueno. Bueno, voy a hacer a un ladito nuestra preparación para cortar las aceitunas, que ya nos decían que aceitunas, bueno, a algunos les gusta, a otros no. A mí sí me encantan las aceitunas. Entonces, vamos a, estas traen huesito, entonces, si traen huesito, pues le hacemos un corte muy chiquito, ¿no? Aquí a este lado, aprovechamos todo y así lo vamos esparciendo, ¿no? También aquí abajo. A mí me gusta que tenga vegetales tanto abajo como arriba, porque a veces como que no nos alcanza, ¿no? Exacto. Y saben qué, también es otro tip, que así le ponemos ajo, va soltando juguito y no se nos pega. Exacto. No queda seco, esa es una, cuando usted le vaya a poner una porción, divídela, una parte abajo y una parte arriba para que quede jugosito. Y como dice Iguoncita, a algunos que sí les gustan las verduritas encima, se la acaban rápido y nos quedan abajo. Y abajo ya queda pelón, ¿no? Entonces, podemos meterle arriba y abajo y le va a quedar delicioso. A la hora que suelte el jugo, todas estas, las propiedades, aparte que va a soltar y todo el jugo, va a quedar deliciosa esta preparación. Exacto. El pescadito o lo que usted use. Y aquí vamos a agregar también, encima de nuestros vegetales, mantequilla. Vamos a agregar mantequilla para que todo esto ayude a saborizar los vegetales. No va a llevar guarnición este pescado, entonces por eso le vamos a agregar una buena porción de vegetales. Entonces, ya una vez que hemos colocado nuestra cama de vegetales, ahora sí, agregamos nuestro filete y volvemos y repetimos el procedimiento. Entonces, cortamos nuestro tomatito. Le vamos a poner suficiente tomate. Así es. Aquí todo alrededor, todo encima del pescado, acomodadito. Le agregamos las aceitunas también. Le vamos a agregar cebolla morada y cebolla blanca para que haya un juego de colores. Claro. Siempre hemos dicho, son los platillos que serían vistosos. Exacto. Y con esos colores, por ejemplo, la hoja de momo, aparte del sabor, la propiedad y los nutrientes que va a añadir, pues imagínate los colores. Tú lo abres y se ve delicioso, se antoja. Exacto. Y vamos a finalizar con pimientos. Muy bien. Aquí pueden igual, usar una combinación de pimientos, amarillo, rojo, verde. Muy bien. Y lo vamos a cortar, obviamente, todos nuestros vegetales previamente desinfectados. Así es. Vamos a cortar. En lo que vas cortando, te voy a dar otros saludos hoy. Claro. Laurita, ¿pueden poner otra receta del pescado? Claro que sí, Laurita, si no, ahorita se lo enviamos. De todas maneras, le recordamos, el programa está pasando totalmente en vivo a través de la plataforma de Facebook. Y si usted tiene Facebook y ya está en las redes sociales, ahí lo va a poder repetir. Pero ahorita vámonos a una pequeña pausa y regresamos, porque esto ya casi se está acabando. Ahí no puede ser, viene lo más triste. Vámonos y regresamos así de fácil. Las elecciones del próximo 6 de junio se preparan, organizan y se desarrollarán con nuevas reglas jurídicas en las que todos los partidos políticos tienen que garantizar espacios de participación justas a las mujeres, a los pueblos originarios y a los jóvenes. Asimismo, blindan a las mujeres para que no sean víctimas de la violencia política, con el fin de que ejerzan a plenitud sus derechos políticos. En la mesa de análisis con el tema Elección 2021, Nuevas Reglas, hablaremos y analizaremos con especialistas las reformas a las leyes electorales que tienen que cumplir los partidos y actores políticos. Véalo este jueves 22 de abril a las 9 de la noche a través de Televisión Tabasqueña, Canal 46.1 y escúchelo a través de Radio Corat 1230 y 1120 AM, 94.9, 90.5, 106.9 y 102.9 de FM. Disfruta de música, espectáculos, entrevistas, reportajes y mucho más en este día. Lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde. Televisión Tabasqueña, donde lo bueno pasa. La cocina y el estilo van de la mano y el dulce y salado sabemos combinarlos. Regala este 10 de mayo uno de nuestros mandiles con diseños exclusivos para que las mamitas luzcan su estilo propio. Cada uno de nuestros diseños es elaborado por manos mexicanas, con materiales de máxima calidad y 100% algodón, ideales para repeler manchas y líquidos. ¿Quieres conocer todos nuestros modelos? Envíanos un inbox o comunícate al 937-120-9497 o al 9931-770975. Mantente informado y al día de lo que acontece en Tabasco, México y el mundo. A través de la cobertura de nuestros espacios informativos en vivo, Marisol Mateos y César Baeza los esperan con lo más relevante del día en la segunda edición Noticias TVT. Lunes a viernes de 14 a 15.30 horas por Televisión Tabasqueña, donde lo bueno pasa. Descubre junto al Chef Maurromo nuevos sabores, nuevos olores y una forma original de cocinar y conocer distintos rincones del Estado. ¡Qué va a comer! No te lo pierdas todos los sábados a las 12 del día. ¡Qué va a comer! Por Televisión Tabasqueña. Con el Chef Maurromo que va a comer por TVT. Así de fácil vas a cocinar los mejores platillos podrás encontrar. Como es un corriente, es como el cariño mío. Listo, estamos de vuelta en su programa Así de Fácil, su programa con sentido. Yo lo sé, lo sabemos por sus mensajes tan lindos que mandan. Y vamos a montar la esa, ¿te parece? Ya está lista nuestra crema de plátano. Claro que sí, Berito. Listísima. Listísima. Miren qué color tan bonito tomó la crema. Vamos a montarla de una vez. Ajá, por mientras voy dando unos saluditos. Hola, buenos días. Soy Brigitte de Nacajuca. ¿Puedes repetir la receta del pescado? Claro que sí, ahorita se la damos. Mari Carmen dice, buen día, buen día. Qué padre energía trae esta niña, ella o yo, porque será más chiquita. Ah, sí, claro, claro. De cierta y boncita. Qué bien, eso es lo importante, la actitud con las que transmitimos las cosas. Soy Laura. ¿Puedes poner otra vez la receta del pescado? Claro que sí, todos están con la receta. Les encantó. Ya saben, dijo, lo que me acuerdo son 30 centímetros de papel aluminio. Buenos días, mi amiga Belén, también nos ve, dice, hermosas palabras. El día de hoy, Berito, me ayudó mucho y sé que este bache lo pasaré positivamente. Claro que sí, ánimo, Belén. Saludos hasta Parrilla, La Lima, un beso enorme. Claro, todos ahí en casita, por favor, no esté triste, no se deprima. Aquí está la receta del pescado. Un filete de tilapia o de robalo, tengo allá que el que usted tenga en casa. 30 gramos de pimiento, 30 gramos de tomate, aceitunas, y ahí tenemos cebolla morada, cebolla blanca, y ahí tenemos mayonesa, que fue lo que se le agregó, mostaza, y listo. Y salsa inglesa. Y salsa inglesa, salsa inglesa, sal, pimientita al gusto. Y un toque de mantequilla para que todos nuestros vegetales tienen mucho sabor. Entonces, mira, Berito, ya de este lado tenemos un bonito plato también de barro, porque, bueno, aquí en México nos caracterizamos por producir este tipo de artesanías. Bueno, yo no, ¿verdad? Pero en otros estados, sí. Y la verdad es que nos gusta utilizarlo. Sí, aquí en nuestro estado también. Y, bueno, para finalizar el emplatado de nuestra crema, recuerden que dijimos que íbamos a utilizar queso de hoja, que es este que viene envuelto en la hoja de tamalito, que es la un toque de una frescura buenísima. Este es el famoso queso de hoja. Es cremoso, una acidez bastante rica. Entonces, mira, lo vamos a colocar aquí de este lado para que tenga suficiente quesito de hoja. Y los platanitos que caramelizamos con mantequilla y azúcar mascabado se los vamos a agregar aquí. Qué rica. También, para que tenga unos trocitos nuestra crema. Y, bueno, ya está lista nuestra crema. Aquí el primer platillo. Listo. Aquí tenemos que primero. Ya aquí tenemos listo lo que es nuestro filete. Está haciendo ese vapor. Ahorita lo van a ver. Así es. Vamos a ver cómo... Ahí va. Aquí para cocinar el filete, lo envolvimos como si fuera tamalito. Así es. Le pusimos las hojitas de momo al centro. Lo llevamos aquí a un poquito con agua en el sartén. Y lo vamos a dejar que se cocine al vapor. Entonces, esto no lleva ningún tipo de fuego directo, o sea, o de grasa. No va frito. Claro, exactamente. Es ligero. Más que el toquecito que se le puso de mantequilla. Si en caso que no quisieran la mantequilla, ahí va la otra, la sugerencia del día. Saludable. No, está bien, porque a veces la gente pregunta. Y si no, sé qué, bueno. Entonces, puede ser aceite de oliva o el toquecito de aceite de coco que muchos están usando. Claro, el aceite de oliva le quedaría perfecto. Ya me dio permiso. Así es. Y el aceite de coco también, pero el aceite de oliva le queda un poquito mejor. Muy bien, nena, ahora quiero que nos platiques, hijita linda, de lo que estás haciendo para que la gente te conozca, porque a lo mejor hay gente nueva y quiero que te presentes ante ellos acerca de todo lo que tú estás, dónde te pueden localizar y podemos consumir tus preparaciones tan ricas. Bueno, ahorita tenemos un proyecto muy padre, Vero, que es únicamente servicio a domicilio para que con las medidas de sanidad, de la sanidad y todo eso, puedan probar comida deliciosa. Ahorita estamos creando unas pizzas artesanales que precisamente una de las más recientes creaciones lleva plátano macho. Es una pizza que lleva queso ahumado, chorizo, un chimichurri de chaya. Siempre nos gusta trabajar con productos de la región tabasqueños y esta pizza es una combinación de todo lo rico que tenemos en Tabasco. Entonces, la pueden pedir al siguiente teléfono, tomen nota en casita, 9931-679726, de miércoles a domingo de 2 de la tarde a 10 de la noche. También pueden seguir las redes sociales, la pizzería se llama Avenida 29. Así estamos en redes sociales, Avenida 29. Les doy de nuevo el número, 9931-679726. Y no nada más tenemos de plátano macho, aunque es la que más me gusta porque es la... Sí, claro, dije esa porque es la más exótica, diría la verdad. Fíjate que también tenemos una de camarones al chiltepín. Ay, ya me le subiste a nivel, ese es bueno. Sí, ya para los que gustan de algo más exótico, diría, con la cena en pareja, los camarones al chiltepín son una gran opción. Todo se hace en casa, o sea, todo es artesanal, fresco, no hay nada enlatado, todos los productos son de la región, nosotros promovemos el consumo local. Exactamente, el consumo local. Y son pizzas que tienen una masa delgada y crujiente, tiene un toquecito de cerveza, pero poquito, que le da una textura crujiente. Sí, 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 buenísima. Con razón me encantó, amiga. Y bueno, ya las han probado y la verdad es que es un gusto que puedan seguir conociendo un poquito más de la propuesta gastronómica que tenemos para ustedes. Y recuerden, Avenida 29 en Facebook o en Instagram, otra vez en nuestras redes personales, también puede ser Ivona Arechega, si tienen dudas de alguna receta de estas o de las pizzas, con mucho gusto, estaremos ahí pendientes para responderles. Así es, ya sabe usted, Ivoncita, de verdad, ellas hacen unas cosas deliciosas, aparte, preparan menú, ¿no? También preparas para algún evento. Si va a tener una pedida de mano, despedida de soltera, celebraciones de divorcio, también, ¿por qué no? Puede ser. Sí, correcto. Porque se me alegra la cara. Y ahora para el Día de las Madres, Día del Niño, si quieren regalar pizzas a la mamá, los peques en la casa, estamos a sus órdenes de martes, de miércoles a domingo, de 2 a 10 de la noche. Así es. Recuerden el teléfono, 9931-67-9726. Son pizzas con masa crujiente, delgada, no es mucho pan, como las pizzas comerciales, que están bien, pero si quieren algo realmente artesanal, pidan sus pizzas de Avenida 29. Así es, exactamente. Y, Boncita, no seas mala, en ese tazoncito blanco, sírveme un poquito, una cucharada limpia, a veces donde dejaste el queso de hoja, para que yo voy a hacer la prueba de fuego. Ya aquí me conocen, me dicen, ahora no pruebo nada cómoda, que no ahorita... Su minicrema para Berito, aquí la vamos a servir. Así es, Elisa. Pero mira que tiene tropiezos, trocitos de plátano. Ay, me la dejaste bien preparada. De plátano, mira, te vamos a poner, te vamos a montar tu minicrema para que veamos. Doña Elio Osorio me dice, Doña Elio, Berito, eso, Berito, claro. Y ahí va él y la prueba de fuego. ¡Oh, my God! Miren, Paco se está alejando viendo mi cara, esto les fascina. ¿Dónde está esa cara? ¿Dónde está esa cara? ¿Qué tal, Berito? Sigue mirando tus redes sociales, ¿verdad? ¿Qué tal está? Mándenos sus recetas, si hacen esta crema, presúmanla. Miren, es una cosa, por favor. Para que también veamos cómo les quedó. Yo digo, es una malicia, cuando digo malicia es que está deliciosa, que es mi máximo nivel. No, yo ahorita a veces me ven llegar a partes, dicen, ya soy como el de Ratatouille, el que daba el crítico. Ah, ok, claro. Y aquí voy a empezar a dar las cinco estrellas. Muy rica, de verdad, esa que nos mandó Mari Maricruz, que va a hacer los platanitos, aprovechenlo. Prueben, está deliciosa, deliciosa. Aquí me están envidiando toda la gente. Ahorita les vamos a dar a probar, hay para todos. Muy bien. Crema de plátano caramelizada. Plátano macho caramelizado. Regúntate, nos vamos a mostrar. Háganle casita, anímense, atrévanse a hacer el plátano de una manera diferente. Yo creo que ya está listo nuestro pescado. Recuerden que estamos haciendo recetas tabasqueñas el día de hoy. Claro, totalmente. Vamos a ver cómo va nuestro pescado. Exacto. Le vamos a dar aproximadamente, miren, ya casi está nuestro pescadito, está envuelto. Aquí pueden verlo en... Le pusimos el momo, la mayonesa. Exacto. Para presentarlo. Vamos a montarlo porque ya debajo va a estar cocidito. Así es. Exactamente. Muy rico, la verdad. Y boncita, te agradezco. Nemi Moreno dice, hola, ¿qué marca de mantequilla usó? Así sí me pueden. Díganme que Dios les bendiga. Pues puede ser, pues hay varias, ¿no? Diferentes, que sea mantequilla. Mire, usted lea bien cuando vamos a los supermercados porque así se compra aquí. O ahora, está en los mercados las mantequillas de Nozique, que es una delicia típica de nuestro estado. Ahí en los mercados la venden y es riquísima, es muy, muy rica. Entonces también podemos consumir esa. Y usted vea, hay unas que dicen margarina tipo mantequilla, que diga mantequilla. Y boncita, no me queda más que darte gracias por esa delicia. Un placer, como siempre. Recuerden, si tienen dudas, pueden escribirnos a las redes sociales, compartan estas recetas. Y recuerden seguir Avenida 29 en sus redes sociales, en Facebook o en Instagram. Gracias a todos. No se despegue de la señal de Televisión Tabasqueña. Ya están nuestros amigos de este día. Y quédense, tenemos siempre la mejor información actualizada al día. Y no se despegue de Televisión Tabasqueña. Y no se despegue de Televisión Tabasqueña.